Amiguito, baila conmigo, ponemos las manos juntas, izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera. Izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera. Con las manos juntas, con los pies juntas. Izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera. Izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera. Con la cabeza juntas, con los dedos juntas. Izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera. Izquierda y derecha, arriba, bajo y vuelta entera.